Hola, buenas, soy Francisco Navarro y te voy a explicar cómo funciona mi robot Viped y cómo soy complementa con la aplicación que he implementado. Aquí entramos a la aplicación y vemos la pantalla principal en la cual muestra el nombre del robot y la imagen del mismo y dos opciones, la de movimiento libre y la de juegos. En movimiento libre nos conectamos y podemos hacer que el robot avance, retroceda o gire, que realiza algún movimiento prediseñado o que canté alguna de las canciones que tiene en su memoria. Aquí deberemos conectar el bluetooth para que funcione y ahí podemos ver que se ha conectado. Hacemos que el robot avance, por ejemplo, le podemos hacer que quite hacia un lado, ahora haré que quite hacia el otro para que se ponga otra vez de cara. Y con estos despegables podemos hacer que realice alguna de las funciones ya prediseñadas, por ejemplo, arriba y abajo, o no sé, por ejemplo, el cruceíto hacia la izquierda. Y que nos cante alguna canción, como por ejemplo esta. En esta pantalla la canción debe terminar para que podamos realizar otra nueva acción. Aquí esta pantalla ya no nos ofrece nada más, así que podemos desconectar el bluetooth. Aquí podemos ver que realiza algún movimiento, si no queremos que lo realice, podemos taparle la visión y dejar ya de hacerlo. ¿Vale? Volvemos a la pantalla de inicio y nos vamos a la opción de juegos. Aquí podemos ver tres opciones, si hay pasillos, baila con biped y adivina el movimiento. Como esta es la opción de conectar y desconectar el bluetooth significa que lo vamos a tener que desconectar. Conectamos el dispositivo bluetooth. Ahí lo tenemos. Y le dijimos, por ejemplo, adivina el movimiento. Aquí, nuevamente, como vemos que se ha desconectado por la luz para el par de antes, debemos conectar nuevamente el bluetooth. Una vez que lo conectemos, empezará el juego. Lo conectamos. Y hace el primer movimiento. Por ejemplo, ese sería inclinarse. Aquí repite el movimiento, hace un sonido y hace el siguiente movimiento. Ese, por ejemplo, sería aleteo, pero voy a fallar. Y hace el sonido de fallo. Ahí hace un nuevo movimiento. Sería el tiembla pierna. Y así, hasta un número de diez rondas. También podemos ver aquí como va contando las rondas que quedan, los acertos que hemos realizado y los fallos que tenemos. Ya había la última ronda y cuando termine la última ronda, el robot se parará y quedará disponible para realizar una nueva tarea. Aquí el robot ya se queda parado y podemos salir de esta pantalla. Aquí nuevamente, al desconectar, se pone a realizar el movimiento. Vale. Aquí volvemos a conectar el bluetooth. Y vamos a la opción de bailar con Bill. Aquí, nuevamente, nos conectamos. Estos son movimientos aleatorios. Vale. Este queda quieto. Voy a ponerlo otra vez en posición. Vale. Y, por ejemplo, podemos hacer que nos bailes algunas de estas canciones. Por ejemplo, no sé, la de Dragon Ball. La va cantando y bailando a la vez. Todos los bailes son personalizados para cada una de las canciones. Y ya estaría esta pantalla. Desconectamos nuevamente el bluetooth y volvemos. Aquí he realizado un corte para desplazarme al pasillo y hacerla de sigue pasillo. Aquí conectamos el bluetooth nuevamente. Ahí está bien. Como la opción de sigue pasillo, conectamos nuevamente el bluetooth en esta pantalla. Y le voy a play. Aquí al comienzo avanzará hasta detectar la pared. Cuando detecte, dará un pasito hacia la izquierda y si la sigue detectando, dará dos pasos hacia la derecha para volver a la posición inicial y hacer un pasito hacia la derecha. Si en este caso se sigue detectando, girará nuevamente dos pasos hacia la derecha para girar completamente. Y en caso de seguir detectando una pared, el robot emitiría un sonido y significaría que el seguimiento de los pasillos ha terminado. Aquí podemos ver como está entrando a la última iteración. Y se colocaría mirando hacia la izquierda y podría seguir el movimiento. Para evitar que continúe con el movimiento y termine la acción, voy a taparle la visión manualmente. Vamos a ver que se coloca más o menos. Le tapo la visión. Y ahí acabaría la iteración. Y quedaría el robot disponible para llevar a cabo otra tarea. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.